¿Cómo se logró la aprehensión de una menor de edad en un parque de aquí de la ciudad de Valledupar? La cual venía haciéndole unas exigencias a otra menor de edad. Lo importante es que la victimaria, la menor de edad prendida, estaba haciéndole unas exigencias a esta otra menor, la cual le decía que si podía participar como dama de compañía. Posterior a esto, le propuso también prestar su vientre para engendrar un bebé y posterior dárselo a otra persona o venderlo. Y ya cuando la menor de edad no accede a estas pretensiones, pues por obvias razones, le exige una cantidad de 30 millones de pesos, a lo cual la otra menor de edad es una persona humilde, la familia es humilde, llegan a un acuerdo de 2 millones de pesos, deciden acudir al GAULA, que fue la mejor decisión que pudieron haber tomado, y pues dimos con la captura de otra menor, con esta menor de edad, que era la que se encontraba haciendo las exigencias a esta persona. En este momento solo tenemos a esta menor como la autora intelectual y material de este hecho. Igual nuestras investigaciones siguen con el ánimo de esclarecer si tenemos algún vínculo de una persona adulta en este hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!